Entre cantos y pastel, feligreses celebraron este 15 de agosto el natalicio de San Óscar Alnulfo Romero en la cripta ubicada en la Catedral Metropolitana. Estamos celebrando más de 100 años del natalicio, el día en que Dios nos dio el regalo de la vida de San Óscar Alnulfo Romero para este sufrido pueblo de El Salvador. Monseñor Romero nació un 15 de agosto de 1917 en Ciudad Barrio San Miguel y fue asesinado el 24 de marzo de 1980 mientras oficiaba una misa en la Capilla de la Divina Providencia en San Salvador. Romero es considerado un defensor de los derechos humanos y protector de las comunidades pobres de El Salvador. Fue canonizado el 14 de octubre de 2019 en un acto celebrado en el Vaticano. Con imágenes de Denis Argueta, informó para la Prensa Gráfica, Vladimir Fermán.